¿Qué es la empresa que se dedica al sector agroalimentario? Nuestra empresa es una empresa que se dedica al sector agroalimentario. Tenemos diferentes líneas de negocio. Somos fábrica de producción de microorganismos, somos laboratorio de análisis agroalimentario de todo tipo y somos una consultoría industrial en la que desarrollamos proyectos de IMAX de Magí enfocados al sector agroalimentario, en concreto a sus productos, aprovechamiento de sus productos, economía circular, etc. Hoy en Demotech presentamos un proyecto innovador que está enfocado en la economía circular y de lo que se trata es de reutilizar salmueras pardeadas que se dan en la conservación de la aceituna de aderezo. Una salmueda pardeada tendría este aspecto y nosotros hemos diseñado un equipo en el que decoloramos esta salmuera para que se pueda utilizar en el líquido de expedición de la aceituna de aderezo. La salmuera pardeada pasa por el equipo y queda completamente transparente y con las propiedades físico-químicas aptas para el líquido de expedición. Este equipo de nuevo diseño se basa en unas resinas absorbentes que lo que hace es que retienen los polifenoles de la salmuera pardeada y la quedan completamente clarificada. Demotech ya es una referencia aquí en Extremadura, creo que es súper importante. De hecho, nosotros cada vez que hemos asistido a Demotech hemos sacado alguna sinergia y hemos generado algunos de los proyectos con algunas de las empresas presentes aquí y es importante por eso porque se confluyen empresas punteras en innovación de toda la región extremeña y en la que sacas alguna sinergia sí o sí.